cuando depresión cuantos sí lo que tú dices lo puede sustentar ante todo el juego que es la verdad de cuando el nombre de eso que siempre diga la verdad estamos dentro de jova dios no aceptamos mentirante el santo usa que el santo porque el nombre de depresión tienes cuatro dos de un reino el copo de moines tu reino y no sé no sabes depresión aparte de ti de tu reino y depresión estás ahí depresión estás ahí depresión eres tú depresión aparte de ti aparte de tu reino que más reinos ahí hay que más jefes demonios alto rango que más hay como sensual maldición ¿una qué? una maldición maldición hay una maldición ahí maldición ¿o qué depresión? tú te quedas de último ahí tu demonio que está amado, tu reino, todos ¿sabes dónde este hombre, ok? en el nombre de Jesucristo tú te quedas de último, depresión fuera ahí el nombre de Jesucristo de él, familiares, de todos en el nombre de Jesucristo de cuando en el nombre de Jesús que verifiques que todos se han ido cuando todos se han ido de tu reino nos avisas enseguida en el nombre de Jesús ¿sabes? 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 todos todos El indio no sé. El indio no sé. No sé qué es el indio. ¿Quién? ¿El indio? No sé. ¿Tú estás al indio ahí? No sé. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo no. Yo quiero con la triste. ¿Cómo? El indio no lo quiera. El indio. ¿Tu trabajo se acabó ahí? No. Yo no soy eso. ¿Cómo? Yo no soy de eso. No, yo sé que tú eres depresión, ¿correcto? Ok, depresión. Tú te pones a un lado depresión. Sin embargo, mientras yo llamo el demonio indio, todo tu demonio lo va sacando en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Llama al nombre de Jesús, que depresente el demonio de Jehová Dios, el demonio indio. Es... ¿En qué? ¡Suscríbete! ¡Lo que te pusiste! ¡Nos promedores!